Entramos en el ámbito del deporte, primero antes de ir con toda la historia del mundial y la clasificación de la Argentina o mejor dicho, la instalación de la Argentina en el primer lugar de su grupo y todo lo demás nos vamos al rugby porque está en Bahía Blanca Mauricio Riggiardo, un ex Puma que viene dentro de la organización de la Unión de Rugby del Sur pero básicamente de la Unión Argentina de Rugby, para dar algunas clínicas, muy interesante, una visión totalmente autorizada interrumpimos un poquitito su trabajo allí en el club universitario para hablar de este tema y también del presidente de los Pumas que están preparándose en medio de un recambio donde se están probando muchos juveniles camino a lo que será en las próximas semanas en cuatro naciones, es decir, el torneo más importante a nivel mundial que tienen los tres equipos más importantes, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica y al que se le suma ya desde hace dos temporadas la selección argentina, los Pumas. Parte del coaching nacional de la UAR, el departamento de coaching que está Francisco Rubio, Martín Gaitán, Germán Fernández y yo estamos por todo el país tratando de difundir y de capacitar en el alto rendimiento a los 14 centros que por hoy tiene la Unión Argentina el objetivo es tratar de hablar todos el mismo idioma, que cuando se habla de un duelo en Santiago del Estero o sea igual que en Bahía Blanca o que en Neuquén o cuando hablamos de un RAC se habla de la misma forma en Córdoba, en Mendoza o en Buenos Aires entonces pasa un poco por ahí, lo estamos logrando y estamos trabajando en función de eso. ¿Qué pasa con el nivel de los Pumas? ¿Se vislumbra de nuevo la época dorada del equipo argentino? Estamos en un momento de cambio, hay un staff nuevo que está aprobando jugadores y que lo objetivo primero es llegar de la mejor forma mundial 2015 pasando obviamente por el RAC que se nos viene ahora y estamos trabajando, me parece que los Pumitas están haciendo un buen papel los Jaguares y los Pampas también y bueno, hay material humano, hay que seguir trabajando, hay que elegir bien los jugadores y tenerle confianza que se están haciendo bien las cosas. Yo pienso que contra Irlanda en los dos partidos se logró, volvimos a encontrar un equipo, a pesar de ser un equipo joven hubo muchas ganas, jugaron con mucha pasión y generaron ese sentimiento en la gente de jugadores que no se guardaron nada y bueno, ahora hay que seguir trabajando en la parte técnica, mejorando la obtención y yo pienso que si conservamos el mismo espíritu vamos a hacer un buen papel en el RAC. ¿Se llevan algún Pumita a Bahiense? Ojalá, ojalá, hay un chico que está en una preselección del M18, esperemos que cuando demos la lista quede.